¡Suscríbete al canal! Los índices de la Bolsa de Valores de Lima presentaron resultados negativos en su rendimiento durante las semanas, así que el índice Sampiu-BBL Perú General cerró con un descenso de 3.16%, cerrando en 11.609,37 puntos, mientras que los demás índices tuvieron el siguiente desempeño. A continuación, las acciones que presentaron mayores alzas y asparas que sufrieron un mayor descenso durante la semana. Por último, las acciones que tuvieron un mayor monto de negociación en la semana fueron las de Volcan B con 6.040.667 nuevos soles. Hoy vamos a presentar a Graciela Nakamura, subdirectora de Mercados de la Bolsa de Valores de Lima, quien será la encargada aquí en adelante en presentar un informe semanal en exclusiva para Bolsa TV sobre el mercado local. Muy buenas tardes Graciela, muchas gracias por cooperar en esta sección. ¿Nos podrías contar cuáles han sido las principales noticias de la semana en el contexto bursátil? Ya lo que son las noticias provenientes de Grecia y sus negociaciones con el grupo de la Eurozona para lograr el rescate, pasaron a un segundo plano, al haber ya dado este primer paso inicial, que de alguna manera asegura ya o da mayor certeza en relación a los 86.000 millones de euros que necesitan para el rescate. Entonces el foco de atención se mueve más hacia las noticias provenientes de China y Estados Unidos. En relación a las noticias provenientes de China, tenemos ya desde inicios de la semana el anuncio de sus indicadores del sector fabril, del sector manufacturero. Es así que su PMI salió en niveles de 47.8, como sabemos por debajo de los 50 puntos, este indicador habla de una contracción de la economía. Entonces digamos que ya viene presentando niveles mínimos de dos años y eso de alguna manera viene impactando lo que son los mercados bursátiles de manera un poco negativa. También noticias en relación a China vienen por el lado de su sector bursátil, que se ha venido presentando en las últimas semanas un desplome de su bolsa, tanto así que el gobierno ha tenido ya que intervenir y ha tomado diversas medidas, como el de conformar un fondo especial para levantar un poco, para sostener un poco este desplome a través de compras, también medidas como prohibir o limitar un poco las ventas por parte de accionistas que tengan más del 5% de las acciones de la empresa, limitar sus ventas por un periodo de seis meses. Y otras medidas como supervisar un poco más de pronto algunas estrategias y operaciones con márgenes y diversas medidas que viene tomando el gobierno para contener un poco ese desplome bursátil chino. Por el lado de Estados Unidos, los inversionistas han venido siguiendo muy de cerca todas las señales que puedan dar pistas en relación a la subida de tasas de interés por parte de la FED. De hecho, la balanza se inclina un poco más ya a que esta subida podría ser en septiembre y los mismos analistas ya no solamente están a la expectativa de esta subida, que hay un consenso un poco más hacia que pudiera iniciarse en septiembre, sino que ahora quieren ver también cómo se da la segunda subida, que de alguna manera de pistas de la intensidad que va a aplicar la FED para esta progresiva subida de tasas. Entonces, yo creo que las analistas van mirando muy de cerca indicadores como la tasa de desempleo, que hoy día, por ejemplo, se publicaron según las expectativas en 5.3% en línea de lo esperado. Las nóminas del sector no agrícola que han salido en 2.215.000 puestos, también de pronto un poco por debajo de los 223.000 esperados, pero que leídos en conjunto con un incremento de las horas semanales laboradas y con un incremento de los salarios, se han visto más bien como una clara señal de que se acerca la subida de tasas en septiembre. ¿Qué tipo de implicancias tiene este tipo de noticias a nivel mundial? Sobre todo, ¿cómo afecta en nuestro mercado local? Por ejemplo, por el lado de China, estos indicadores económicos y bursátiles afectan mercados emergentes, afectan las perspectivas de los metales y es así que tanto metales bases como el cobre, el zinc, se vienen viendo afectados, vienen tocando mínimos. Y el oro también, que si bien es un metal precioso, se influye bastante por China, ya que China representa casi la tercera parte de la demanda mundial de este metal y conjuntamente con India, son prácticamente el 50%. Entonces, este impacto hacia la baja en el precio de los metales, el oro, por ejemplo, está llegando ya a niveles de casi los 1.000, 1.085 dólares la onza, eso obviamente nos impacta un poco negativamente porque nuestra bolsa tiene un peso del sector minero bastante importante. Bueno, este impacto un poco hacia la baja de nuestros índices ha afectado un poco el dinamismo de los inversionistas en nuestra plaza y es por eso que hemos visto montos negociados de pronto por debajo de lo usual, de lo que estamos acostumbrados. Pero bueno, sabemos que es un tema cíclico, como la economía y como en la bolsa, y que pues ya en algún momento, de pronto hacia el segundo semestre o el próximo año, definitivamente se revertiría. Si bien es cierto, venimos teniendo una racha bajista, muchas personas tienen la preocupación o inversionistas también quisieran saber que bajo esta coyuntura, si existen algún tipo de oportunidades de inversión en nuestro mercado, ¿qué alternativas se tiene para poder mantener invirtiendo? Sí, claro, justamente en otros mercados existen estrategias bajo las cuales los inversionistas pueden aprovechar de esta coyuntura en la cual de repente las perspectivas no son necesariamente hacia el alza, sino podría ser de pronto un poco hacia la baja antes de cambiar de dirección, y que permiten a los inversionistas hacer rentabilidades inclusive, si es que un mercado está cayendo. Como por ejemplo las ventas en corto, y ya la bolsa de valores del IMAX viene implementando eso. Mecanismos para que los inversionistas puedan también, a través de estrategias como las ventas en corto, es decir, primero realizo la venta y posteriormente realizo la compra del valor, pueda también seguir destinando recursos excedentes que tenga para invertir en bolsa y seguir activo en bolsa. Ahora, estas estrategias de ventas en corto vienen atadas, por ejemplo, a lo que es un préstamo de valores que también ya está operativo implementado en la bolsa de valores. Entonces, si yo vendo un valor, pero no quiero exponerme innecesariamente a que de repente este valor no caiga, sino suba, entonces puedo hacerme de un préstamo de valores. Y haciendo una estrategia combinada entre esta venta en corto y este préstamo de valores, que lo ejecuto en el momento en que mi estrategia ya me da una rentabilidad, me permite también seguir participando en el mercado de valores de manera óptima, inclusive en contextos como el nuestro. Ahora, para esto, obviamente uno recurre a su sociedad agente de bolsa, y ya con la asesoría de una sociedad agente de bolsa puedo de alguna manera conocer cómo es la estrategia completa y poder aplicarla. Muchísimas gracias Graciela, hasta la próxima. Ya nos vemos el próximo viernes. Bueno, eso es todo por hoy. Agradecemos al grupo Coril, Sociedad Agente de Bolsa, por la información brindada en esta edición de Bolsa TS. Si desean tener mayor información, la encuentran en la página web de la Bolsa de Valores de Lima en www.bwl.com.pe y también nos pueden seguir mediante las redes sociales como Facebook y Twitter. Además, no se olviden suscribirse a nuestro canal de YouTube y enterarse de todas las noticias de la Bolsa de Valores de Lima y mucho más. Los esperamos el día lunes, que tengan un excelente fin de semana. Hasta la próxima.